Para hacer nuestra salsa, vamos a poner a asar 3 jitomates grandes, un trozo de cebolla, yo aquí voy a ocupar 2 chiles serranos y un diente de ajo. Ya que tenemos bien asados nuestros jitomates, cebolla, ajo, chiles, le vamos a agregar un cubito de caldo de pollo, el que ustedes utilicen, de la marca que ustedes prefieran, también le vamos a agregar un chorrito de agua y licuamos perfectamente bien. Ya que se licuó un poco, vamos a agregar por último un poco de cilantro y volvemos a licuar y ya está listo. Aquí tengo medio kilo de huevo, salpimentamos, batimos bien para llevar a freír. Y una cacerola con aceite bien caliente, vamos a agregar nuestro huevo y vamos a dejar que este se coza. Ya que tenemos bien cocido nuestro huevo, vamos a agregar nuestra salsa, vamos a mezclar y vamos a dejar que esto se sazone 10 minutos más. Corté unas tortillas en triangulitos y los puse a freír para hacer unos potopos. Y bueno, ya terminamos nuestros huevos al albañil. Chéquense nada más que delicioso se ven. Yo aquí los estoy acompañando con unos frijoles refritos y estos totopos que les mencioné que hicimos y queda la combinación perfecta. Se los recomiendo, es un excelente desayuno, incluso comida y cena. Espero les haya gustado amigos, espero los disfruten y nos vemos hasta la próxima. Gracias.